¡A la escuela! ¡Bátale, bátale! ¡Bátale! ¡Bienvenida a como en la escuela! ¡A huevos! Es tu vocabulario amigo Soy la más popular y nada, súper contenta, la alfombra súper bien la verdad es que me muero porque me tengo que ya bailar las parejas que se me ha vencido ¡Alex, sé que también tu cámara! Pues mi pareja nos llevamos muy bien la verdad me la paso muy bien con él ensayamos todo el tiempo ayer estuvimos ensayando en mi casa todo me dice que sí creo que podemos ser un gran equipo y sobre todo que ahí les habían comentado que pues podría haber tensión sexual y así cositas de esas que ¿qué sabes? Pues ya lo platicamos nosotros lo platicamos de hecho y quedamos que somos una... compañeros de baile somos una pareja de baile y que pero soy su liga pues es que tú eres guapa y él es guapo sí, es que las perras con las perras oye mi Manelic también me gustaría preguntarte ahora pues viene esta segunda temporada de la casa de los famosos ¿tienes algún favorito? obvio Bobis pues Potro obvio Potro es mi fan, mi top mi amigo, mi gallo y tiene todo para ganar o sea yo le dije si no gané yo tienes que ganar tú obvio yo lo voy a estar apoyando en mis redes sociales oye pero la polémica va a estar buena ¿eh? sí, sabes que yo cuando vi el elenco dije chinga porque no estuve ahí sí obvio va a estar súper divertido van grandes personalidades me hubiera gustado mucho estar ahí pero vamos a ver qué podemos hacer contra el mundo como para que pegole aunque sea un día la casa algo voy a hacer claro pero yo voy a llegar ahí sí totalmente y de las mujeres tienes alguna favorita? eh fíjate que apenas me no sé que va a dar mucho de qué hablar sé que va a ser muy divertida, polémica pero pues yo apoyo a la casa o sea Brenda yo voy por Brenda aunque mucho tiempo no nos hablamos pero al final somos de la misma familia y pues como los hermanos dejan de hablar muchísimo tiempo así nosotras y yo voy por Potro y por Brenda a todo oye Manalí ¿cómo ha ido la canción esta que grabaste? la de depósito con Trixis acaba de llegar a un millón acaba de llegar a un millón y de hecho nos vamos a estar presentando en el Pride digo falta pero ya tenemos hechas para el Pride voy a estar en la Mastraga también presentándome con Trixis aunque estoy en este proyecto también los fines de semana voy a seguir haciendo shows y todo eso ya saben pues lo pueden ver en mi presencia oye si ya te has convertido en una de las favoritas por parte de la comunidad no Mané? y también voy a hacerte de las favoritas de las estrellas bailando oye ¿y cuántos depósitos llevas? muchos ah eso no se dice se dice el pecado pero no el pecador no ¿cómo ves que nunca dijo que ella sí está dispuesta a hacerse el amor ella sola allá adentro en la casa de nuestro amor? cada quien sabe cómo llamar la atención o sea cada quien utiliza diferentes maneras para querer llamar la atención a lo mejor esas son sus formas saber cómo llorar ¿tú lo hubieras hecho? no, no, no es que nunca me pasó por la cabeza no sé no sé siento que es un reality show pero siento que es un poco de más o sea no sé oye pero por ejemplo con Celia ya después de ahí pues te quedaron ahí como fracturada la amistad ¿no? re fracturada no me hablan no me dirigen la palabra soy la peor soy una traicionera soy una mierda ¿por qué? no sé digo yo no llegué a una fiesta no llegué con mis amigos yo llegué a trabajar yo llegué a ganar y yo iba a hacer lo que fuera por ganar obviamente creo que ella no lo entendió y bueno pues ya tendrá de dos en contactarse sola enojarse se enojó sola y en contactarse sola ¿te has intentado acercar con ella? no a mí mira yo ya dejé de dar segundas oportunidades la gente que quiere estar conmigo bienvenida y yo soy súper linda la gente que no mejor así te puras te puren es bueno chicos muchas gracias gracias suerte